Julián CTH 20182018071712.462.9052.002018071712.462.9052.00 TKM Comparten, 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 comparten Whatsapp Sin duda la figura mexicana más destacada en el Mundial de Rusia 2018 ha sido el futbolista Luis Roberto Alves. Mejor conocido como Saga, quien hace, una semana se vio involucrado en un fuerte escándalo sexual que lo puso en el ojo del huracán, al borde del divorcio y que sin duda le trajo consecuencias, también, en el ámbito laboral. Ver más, Eiza González si deja ver en evento social con su nuevo galán el escándalo del que hablamos tiene que ver con la filtración que Saga había enviado a su amante desde Rusia. En donde aparece mostrando su miembro erecto y diciendo una frase que ahora se ha vuelto viral y es común escuchar en toda conversación, mira como la tengo dura por ti, punto punto punto, impresionante. Pero la cosa no paró allí, el problema fue cuando la revista TKM se dio a la tarea de buscar a quien iba dirigido semejante poema de amor con todo y video. Ver más, así puedes ver Netflix sin conexión a internet esta revista, la cual muchos consideran destruyó su matrimonio, descubrió que la amante del comentarista era nada menor que Paulina García, conductora de ESPN y quien fue señalada como la presunta amante. Por ello causó mucha confusión el mensaje que Saga dedicó a la revista que prácticamente le dio la estocada final para terminar con su matrimonio. Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos y amigas de Knotas, felicidades por sus 24 años, que sigan cumpliendo muchos más. Saludos, su amigo Saga, ver más, revelan que Adela Mitch está en bancarrota, entra desde tu celular a TKM a alta velocidad haciendo clic, aquí, comparten, 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 comparten WhatsApp en un video o se puede escuchar claramente las palabras que envía a la revista. La actriz que interpreta a Vivi P. Luce en la familia P. Luce habló por primera vez sobre su supuesto divorcio y esto dijo. Su romance va muy en serio, la mexicana se dejó ver en la boda de una actriz de crepúsculo con su nuevo galán, el luto en el programa de televisión azteca vistió de negro a participante estelar. Cuidado, tu celular podría estar respiando y comercializando tus datos sin tu consentimiento. El programa La Saga se encuentra en peligrosa crisis financiera, celebraba su primer aniversario de bodas y por estar en el lugar y la hora incorrecta, perdió la vida. La conductora de Televisa le tiene una sorpresa impresionante. Conquistó uno de los mercados más importantes de América Latina con su música. Cientos de chicos ya han perdido la vida por tratar de hacer este reto. Las autoridades revelaron las condiciones en las de que fue en contra del menor y aseguran fue un milagro. Gracias al gran éxito que tuvo en México, Caracol Televisión lanzó su propia versión del programa de televisión azteca. Millie Bobby Brown regresa a su papel de la venta. Esto es lo que será revelado en el gran final de la serie inspirada en la vida del sol. Le pareció sospechoso ver a niñas en el tren y tras un tuit logró salvarlas de ser víctimas de trata de blancas. Al parecer el crimen lo cometió un grupo de sicarios de Tepito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!